Riquelme Riquelme puede reforzarse con un marcador central que se encuentra disputando la copa del mundo Bienvenidos a un nuevo video de Boca Noticias en donde repasamos la actualidad de Boca y todo lo que ocurre en el mercado de pases Si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo Juan Román Riquelme sabe que necesita un marcador central ante la baja de Marcos Rojo y porque aún no tiene confirmada la continuidad de Carlos Zambrano en el Senelce Es por eso que busca un zaguero central y teniendo en cuenta esto desde afuera a Juan Román Riquelme lo llamaron y le ofrecieron un jugador que se encuentra disputando la copa del mundo con la selección de Uruguay Estamos hablando de Sebastián Coates que actualmente se encuentra en el Sporting de Lisboa de Portugal y tiene contrato vigente hasta junio del 2024 Además tiene la posibilidad de extenderlo por una temporada más Sin embargo estaría buscando nuevos desafíos y no tendría ningún inconveniente en llegar a la Argentina y ponerse la camiseta de Boca para jugar la Copa Libertadores del 2023 Si te gustó el video dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a Sebastián Coates con la camiseta de Boca